Vive, digital, tecnología para cada colombiano, vive, digital. Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali. En los últimos tres años, la ciudad de Cali, dentro de su plan de desarrollo, ha previsto el ser una ciudad digital. A través de su proyecto Cali Vive Digital, que cuenta con el respaldo del Ministerio de las TIC. Cali está sufriendo una transformación bellísima de la mano de los cambios en su arquitectura, en espacio público y sobre todo el sistema de transporte masivo. Todos estos cambios vienen de la mano con implementación de infraestructura en tecnologías de información y comunicación. El proyecto Educación Digital para Todos está cambiando la metodología de aprendizaje en las instituciones públicas de la ciudad. Las TIC acompañan, por ejemplo, esta renovación urbana al dotar de la zona de Wi-Fi pública más extensa de Colombia. Son 800 metros, estamos hablando de casi un kilómetro, que se suma a otros seis puntos de acceso a Internet en lugares turísticos, que se suma a todas las estaciones del sistema de transporte masivo de la ciudad, el mío, con acceso público Wi-Fi, y que se va a complementar con la conectividad que se va a dotar de las instituciones públicas educativas para uso de los estudiantes y en algún momento determinados de la comunidad circundante. El talento y la creatividad se ven reflejados en la realización de producciones animadas como Guillermina y Candelario, ganadora de un premio India Catalina, así como en el desarrollo de aplicaciones y software. Somos cuna de directores, actores y talento que está siendo acompañado también por el fortalecimiento y la oferta de las TICs. Las industrias culturales y la producción de contenidos digitales en Santiago de Cali empieza a marcar un renglón bastante relevante en el país. Amigos de Vive Digital, bienvenidos al programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Estamos en Cali, la capital del Valle, una ciudad ejemplo en el uso de las TIC. Así lo viene haciendo desde hace tres años y por eso hoy, desde la ciudad de La Salsa, queremos contarles cómo la educación, la salud, el transporte, en fin, todos los sectores aprovechan las TIC. De hecho, uno de los promotores de la masificación tecnológica de Cali es justamente la Fundación Bibliotec. Veamos por qué. Bibliotec nace en la hermosa ciudad de Cali con el propósito de aportar un grano de arena al desarrollo social y económico de la región a través de un cambio significativo de las bibliotecas públicas de la ciudad. Esta fundación cuenta actualmente con el apoyo de varias empresas privadas que no dudaron en apostarle a la educación como fuente de progreso. La tecnología es como la alfabetización hoy en día. Una persona que no conozca tecnología, que no pueda manejar un computador, está por fuera de la sociedad para poder trabajar. Entonces nosotros en el sector privado eso lo tenemos muy claro y por eso fue fácil convocar a los empresarios para hacer esta tarea. En Cali, Bibliotec dirige su trabajo no solo a la reforma física y tecnológica de las bibliotecas, sino también a la creación de un servicio educativo y cultural que traiga beneficios a la comunidad más vulnerable. El acceso al conocimiento y a la información y la oportunidad de brindarle a la comunidad caleña un gran servicio bibliotecario y que esa brecha de la información se reduzca. El Ministerio TIC, en alianza con la Alcaldía de Cali y la Fundación Bibliotec, está instalando 20 puntos Vive Digital en las bibliotecas públicas de la ciudad, con el propósito que la población acceda a la información y al conocimiento a través de las tecnologías, incentivando la lectura y otros medios de aprendizaje. Así, Cali se convierte en un modelo a seguir en Colombia. Como vemos, la red de bibliotecas de Cali se ha convertido en espacios de conocimiento donde la tecnología es clave. Esto es posible gracias a una alianza público-privada. Y para hacer precisamente este trabajo que se adelanta en Cali, una ciudad que hoy vive digital, vamos a conversar con Victoria Nogales, coordinadora administrativa y tecnológica de Bibliotec. Bienvenida a Vive Digital, Victoria. Gracias, Sandra. Buen día. También está con nosotros Roberto Reyes, secretario TIC de la ciudad de Cali. Bienvenido. Gracias, Sandra. Buenos días. Bueno, Victoria, vamos a comenzar contigo. Son tres actores en esta alianza. Tenemos al Gobierno Nacional, la Alcaldía de Cali y la empresa privada. Entre los tres lograron llevar tecnología a las bibliotecas, algo que nunca antes habíamos visto. ¿Ustedes cómo lo lograron? Bueno, Fundación Bibliotec surge de un sueño de llevar tecnología, ambientes adecuados para la comunidad en las bibliotecas. Con esos sueños nos vamos conversando con Telemática de la Alcaldía, con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Tecnologías y nos unimos al proyecto Vive Digital. Logrando cubrir los requerimientos del proyecto Vive Digital, empezamos a hacer adecuaciones en las bibliotecas, de acuerdos o lineamientos, y así fuimos implementando los puntos Vive Digital en las bibliotecas. Bueno, por otro lado, Roberto, la Alcaldía de Cali ha sido visionaria con la masificación de tecnología en toda la ciudad. En el caso de las bibliotecas y centros de emprendimiento, ¿cuál ha sido el impacto que esperan al poner computadores conectados a Internet? La Alcaldía de Cali, en su proyecto de ser una ciudad inteligente y vive digital, obviamente no perdió esta oportunidad que se dio, que nos explicaba Victoria, de la unión de sinergias entre lo privado, el Ministerio y la Alcaldía para poder llevar más infraestructura a la ciudad. Todo esto nosotros lo entendemos y lo comprendemos como un vehículo. ¿Cuál es la finalidad? El ciudadano, lo que nosotros queremos es cerrar brecha digital. ¿Qué mejor que hacerlo llevando tecnología a la comunidad? ¿Y qué mejor que hacerlo que llevándolo a las bibliotecas? Por eso nosotros apoyamos el proyecto y somos arte y parte de él al llevar a las comunidades más dolientes, a las comunidades más vulnerables, tecnología. Somos unos convencidos que la cultura y la tecnología van de la mano. Bueno, Roberto, ¿y qué planes tiene para graduar a Cali como toda una ciudad digital? Cali está haciendo esfuerzos grandes para hacer un Smart City, una ciudad inteligente. Tenemos el tema de infraestructura, como lo mencionábamos anteriormente, con los puntos BioDigital, 20 que van a ir en bibliotecas, dos que ya tenemos, tres puntos BioDigital Plus que van a ir en colegios públicos de Santiago de Cali. Lo bueno aquí es que los jóvenes de estos colegios pueden ya salir con un técnico en sistemas, eso es muy interesante. Y tenemos ya un laboratorio de alto nivel que es un BioLab, todo esto pues obviamente en beneficio con los proyectos del Mintic. Tenemos también las otras bibliotecas que mencionaba Victoria, beneficiadas con computadores para educar, pero entendemos que la tecnología cada vez es transversal, no nos quedamos solamente en infraestructura, sino que ya somos y atravesamos todos los proyectos de todas las diferentes dependencias de alcaldía. Por eso hablamos hoy que estamos involucrados en educación con el proyecto TITA. ¿Cuál es la finalidad? Cambiar la forma de educar a los jóvenes caleños. Victoria, cuéntanos también quiénes pueden ir a las bibliotecas a usar todas estas herramientas tecnológicas que se encuentran instaladas en este momento. A las bibliotecas puede ir toda la comunidad de manera gratuita, es un espacio que tienen amplios horarios de los siete días de la semana, son fáciles de llegar, se escogieron estas bibliotecas de manera estratégica de tal manera que pudieran cubrir toda la comunidad y hasta algunos corregimientos. Todos los servicios son gratis, pueden encontrar actividades culturales, música, capacitaciones, las entidades pueden de pronto seleccionar o solicitar algunas salas de capacitación. Tienen muchos beneficios. Bueno, pues Roberto y Victoria, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Vive Digital. Hoy que estamos visitando las bibliotecas de Cali, donde están los puntos Vive Digital, nos encontramos algunos de los libros de nuestro premio Nobel de Literatura. Justamente nuestro querido Gabo fue esta semana tendencia en las redes sociales. En Twitter el hashtag numeral hasta siempre Gabo se convirtió en todo un homenaje digital al escritor colombiano. Arroba Richie Sankinternos dice, siempre en nuestros corazones y modelo a seguir. Numeral hasta siempre Gabo. Marlon Morales nos escribió, Numeral hasta siempre Gabo. Él morirá el día en que no haya ningún ser humano que lea sus obras. El día en que se agote la imaginación y los sueños. Por su parte, arroba UE en Colombia nos escribe, Gabriel García Márquez fue una voz de Latinoamérica que se convirtió en una voz de nuestro mundo. Y finalmente, arroba Juan Ardila 87 nos dice, leer, releer y compartir los relatos de Numeral Gabo, mientras estemos vivos, es el mejor homenaje que le podemos hacer. Numeral hasta siempre Gabo. Entre tanto en el Vive Lab de Santiago de Cali descubrimos un proyecto llamado Radio Macondo, una emisora online que cuenta con más de 60 mil seguidores en las redes sociales. Buenas las tengan, aprovechamos este papayazo que nos da la vida para saludar a todos nuestros amigos, a nuestros hermanos que escuchan la radio independiente. Radio que se origina desde Santiago de Cali, en el suroccidente colombiano, para el mundo entero. Esto es Radio Macondo, queridos amigos. Radio Macondo nació como un espacio radial en diferentes emisoras comerciales aquí en Cali. Pero hasta hace tres años nos convertimos en una emisora enteramente online, 24 horas al día, 7 días a la semana. Por ejemplo, Lely. Lely es un querubín, o sea, tenés un rastro. Tuvimos un gran salto tecnológicamente hablando, pasamos de la libreta de apuntes a la tableta, y eso es lo que le queremos agradecer, sobre todo a la tecnología y a todos los equipos que hemos podido contar aquí en el Vive Lab. Ya son más de 60 mil los seguidores que tiene Radio Macondo en redes sociales de Colombia y de todo el mundo. Tenemos gente que nos visita desde 156 países en este momento y 30 departamentos. Tenemos varios programas que hacen colombianos en diferentes lugares del mundo. Tenemos un programa enteramente literario que se hace desde Buenos Aires en Argentina que se llama Tincuy. Creo que el avanzar y el permitir que más colombianos tengan acceso al Internet va también a generar muchas posibilidades de educación, de creación de pensamiento, de pensamiento crítico, y creo que todas esas tecnologías lo que van a aportar es un desarrollo muy interesante a Colombia como sociedad. Y si usted en este momento se pregunta desde qué lugar del mundo transmite Radio Macondo.fm, pues estamos en el Vive Lab, ubicado en Parque Sob, en la vía Panamericana, transmitiendo para Colombia y el mundo entero. Proyectos como estos donde la tecnología es una herramienta resultan de una iniciativa llamada Cali Vive Digital. Hagamos un viaje virtual por esta ciudad para ver cómo hoy miles de caleños son alfabetizados digitalmente. Cali ya hace parte de la alianza con alcaldías y gobernaciones que tiene el Ministerio TIC a través del plan Vive Digital Regional. Este es un plan muy ambicioso y la verdad en este momento es único en el país. Está enfocado hacia la apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la educación. En la segunda fase Vive Digital Regional, la Alcaldía de Santiago de Cali y el Ministerio TIC adelanta un proyecto dirigido a la educación en TIC con cinco componentes fundamentales. Tecnología y comunidad. En este componente impactamos a 1,824 niños de cinco instituciones educativas en la ciudad de Cali. Pedagogía. 546 docentes van a cambiar la forma en que ellos hoy en día enseñan y van a enfocarse al desarrollo de competencias del siglo XXI. Comunidad. Empezar a desarrollar actividades y talleres que permitan a la comunidad educativa entender el porqué del proyecto y por qué es bueno para el desarrollo en su comunidad. Aulas digitales interactivas. 48 aulas dotadas. Cada aula va a contar con un videoproyector interactivo. Esto va a reemplazar el tablero. Cada aula va a quedar dotada con tecnología Wi-Fi. Plataforma de gestión educativa. Esta plataforma va a estar en la nube y va a permitir entonces que cada niño acceda a esta plataforma. Aquí van a poder los docentes crear sus proyectos de clase, subir los materiales, generar los contenidos. Aquí realmente estamos integrando todo, todo, internet, equipos de cómputo, pedagogía, acompañamiento, gestión del cambio para lograr una verdadera transformación en la educación de la ciudad de Cali. Y de lo que sucede acá en Cali vamos al resto del país. Los invito a ver las noticias de la industria TIC de esta semana. El municipio de Fusagasugá, en Cundinamarca, puso en funcionamiento el punto Vive Digital Plus ubicado en la institución educativa municipal Manuel Humberto Cárdenas Vélez. Este sitio cuenta con áreas de innovación, entretenimiento, videojuegos y un centro de producción de contenidos al cual pueden acceder personas con alguna discapacidad física y pretende que jóvenes de los grados noveno, décimo y once se capaciten en producción de audio y video. Por primera vez llega a manos de los colombianos y de los vallenatos una nueva herramienta que permite encontrar todos los detalles del Festival de la Leyenda Vallenata. Se trata de EventSite, una aplicación que nació bajo la iniciativa APSCO del Ministerio de las TIC y que servirá al turista que visite Valledupar durante este evento conocer las diferentes actividades que se realizan en este. En Antioquia, 15 nuevas empresas, entre las que se destacan la personería de Bello, la ESAP y la UNAD, se sumaron al Pacto del Teletrabajo. Al suscribirse a este pacto, las 15 empresas firmantes recibirán asistencia técnica por parte de los ministerios TIC y del Trabajo en el proceso de adopción de este modelo y un programa de certificación para los teletrabajadores de estas entidades. Manizales, una ciudad que registra importantes resultados en materia de emprendimiento y desarrollo de aplicaciones, recibió 20 computadores portátiles que fueron entregados en la Biblioteca Satélite Minitas, que servirán para niños y jóvenes que visitan este espacio para consultas de investigación. Por otra parte, en el Colegio Inembaldomero Sanín Caro, se puso en funcionamiento el punto Vive Digital Plus, sitio que cuenta con áreas de innovación, entretenimiento, juegos y un centro de producción de contenidos para que los estudiantes de noveno, décimo y once realicen producciones de audio y video. Hasta el próximo 15 de mayo estará abierta la convocatoria que permitirá la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea, promovida por Colciencias en asocio con Mintic. Para mayor información sobre esta convocatoria, usted puede consultar la página www.colciencias.gov.co. Y no solo Cali, sino todo el departamento del Valle está innovando con tecnología. Es el caso de Víctor González. Con la cámara de un celular, graba películas inspiradas en las historias de su comunidad. No he estado tan satisfecho nomás con ser constructor de casas, ¿no? También quiero construir, construyo sueños. El poder más grande del mundo es la potencia intelectual del alma. Y esas ganas de salir adelante, ¿no? Por eso yo también me apasiona la fotografía, el cine, el video, el documental. Yo soy una persona, digamos, que siempre me ha gustado escribir historias como fábulas, historias de realismo mágico también. Oiga, mami, ¿qué es lo que le pasa que desde que me la viste la veo como preocupada? No sé, ¿qué es lo que tiene? ¿qué es lo que le pasa? ¿A qué va a pasar al gorral? Lo más bonito de haber grabado la película con el celular es de que se rompió como el mito de que si no se tiene, no se puede, ¿no? Entonces decía a mi papá, bueno, pero ¿cómo vamos a grabar una película? Y con un celular, ¿cómo la vamos a grabar? Y yo le decía, bueno, no importa, el celular tiene imágenes, usted va a ser el actor, están todos los componentes. ¿Vos que no me ha gustado, oye, ven? Algún día serás mío. Siempre me ha tocado grabar, editar, hacer sonido, maquillaje, cámara, pero eso no ha sido para mí un pero. ¡Oh! ¡Oh! Después de Amor Sin Perdón, han venido 10 películas, 10 largometrajes, 10 películas más y 12 documentales. ¡Aliste todo! ¡Gato! Las tecnologías han sido muy importantes para mí, pues, claro que como quien dice, es un 80% del cine, ¿no? Entonces ha sido para mí muy importante lo que ha sido el punto digital en Cali y también así como el que hay aquí en Villapaz hoy. Y que seguimos caminando a ese gran sueño de ser un cineasta grande y estar en Hollywood, ¿no? Que ese es como el punto máximo que uno, que todo cineasta quiere lograr, ¿no? Esplizar alguna vez la alfombra roja en Hollywood. Para finalizar este capítulo, pongámosle un poco de música a este especial de Cali Vive Digital. Todos sabemos que Cali es la capital mundial de la salsa y no podríamos irnos sin hablar de este género musical que los vallecaucanos llevan en la sangre. Por eso hoy tenemos a Luis Eduardo Hernández, más conocido como El Mulato, pues, él es nuestro ciudadano digital. ¡Baila, baila, 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 baila! Mi nombre es Luis Eduardo Hernández, más conocido como El Mulato. Y soy un ciudadano digital. Soy latino, nace siempre con su concepto prioritario que es hacer tejido social. Nosotros hacemos un trabajo social todos los santos días. Buscamos por toda parte cómo poder lograr que alguien patrocine o le haga el aporte a estos niños que quieran aprender a bailar salsa. Siempre está enfocado hacia los niños, los cuales después de un tiempo que van creciendo como artistas y como personas, se vuelven las grandes estrellas del mundo de la salsa. Hace unos años atrás nadie daba un peso por bailar de salsa. Que uno pudiera vivir de la salsa, eso es una locura. Mi mamá me decía a mí, ¿cómo se te ocurre? Querer que vas a vivir de la salsa es una vagabundería. La salsa no tiene acrobacias, eso lo sacamos nosotros de aquí por la necesidad de darnos a conocer en el mundo. Luego comienzan las competencias internacionales. Somos siete veces campeones mundiales de salsa. Igual que mis coreografías, vamos a la vanguardia de lo que está pasando en el mundo. Nosotros tenemos, obviamente, nuestras páginas, nuestro Twitter, nuestro Facebook. Todas estas cosas que van saliendo tenemos que estar teniendo porque son las que nos ayudan a que el mundo siga conociendo más. Es un latino. Yo tengo la fortuna y el orgullo de tener en YouTube un video de un bailarín mío. Mi aspiración es poder montar por streamer donde todo aquel que quiera saber de su un latino, todo aquel que no pueda venir a Cali o que no pueda recibir una clase con el mulato, lo pueda hacer por medio de este proyecto. Pues podríamos lograr que la gente pagara algún dinero por esto y así poder seguir ayudando con su trabajo social. Terminamos este recorrido por la capital del Valle. Los invito a compartir sus experiencias de cómo Internet le está cambiando la vida y enviarnos su historia en video. Recuerden que el próximo 17 de mayo celebramos el Día Mundial de Internet. No deje de escribirnos a través de nuestras redes sociales. Chao. Nos vemos en la red. Día Mundial de Internet. Chau!